La Fiscalía y la Dirección de Aviación Civil inició una investigación para determinar cuáles serían las causas de la caída de una avioneta en la que perdieron la vida tripulantes y pasajeros. El hecho ocurrió en Salitre, donde los moradores ya escucharon ruidos extraños antes de que ésta se estrellara. Sí, José, más o menos cerca de las 12 del día, los que vivimos por el sector observamos hacia el cielo y vemos que una avioneta de color blanca ya no avanzaba más. A la altura más o menos de aquí a unos 100 metros dio la vuelta y el motor como que se la apagaba. Exactamente. Entonces, dio la vuelta y por aquí así ya fue bajando, fue bajando, fue bajando. Seguramente que el propósito del conductor era aterrizar a llano en ese espacio abierto, porque si caía por el sector de la cooperativa Virgen del Carmen, se iba a llevar a varias viviendas. Son viviendas humildes, sencillas. Y barrio populoso. Exactamente, muy populoso. Entonces, la idea es que el señor quiso aterrizar aquí, pero se vino despicada, se vino de cabeza y el resto ya la sejonea lo conoce, ¿verdad? Lamentablemente, seis personas han fallecido. Para nuestro pueblo es histórico porque nunca había ocurrido algo de esta naturaleza. Y los alitreños queremos también al mismo tiempo a los familiares de estos doctores, doctores porque según la prensa, son dos doctores y el resto capitanes, solidarizarnos con ellos. Es muy lamentable, como usted puede ver, ahora usted ve pocas personas, pero casi todo el pueblo vino a ver qué era lo que ocurría con este problema de tránsito aéreo que le acabamos de decir. Dice que han venido desde sucumbidos, pero como el tránsito es por este sector, mire que es una avioneta con seis pasajeros. Y a veces pasan aviones muy bajos, que si eso ocurre, si un accidente de unos aviones comerciales con pasajeros, por favor, entonces, una tragedia terrible, claro, una tragedia terrible. Y anotando además que hay unas antenas de televisión, de teléfono y etcétera, que son un problema, ¿no? Hay cerca de 20 antenas que a la larga, una de esas... Se escuchó cuando venía que se apagaba el motor de la avioneta. Se escuchó claramente, o sea, como que carros cuando tienen problemas para... ...lo hacía. Sería que había fuerza. Sí, exactamente. Cuando usted lo observa, ¿estaba a una altura ya baja? Sí, estaba bastante baja. ¿Y la gente qué hizo en ese momento? ¿Empezaron a correr? Empezaron a correr. ¿El mundo? Correr, todo, crea lo que esto era, la gente, cualquier cantidad por aquí, por allá, por allá, la gente se tiraba al agua por aquí. ¿Por qué? ¿Pensaban que se podía caer encima? Claro, sí, salían a carrera. ¿Le daba vuelta la avioneta o se mantenía en un punto? Se mantenía así, venía así de por allá, venía dando la vuelta allá, dando la vuelta, como buscando la manera, la parte donde poder aterrizar. ¿Y hacía un sobrevuelo bajo? O sea, ya un poco... Sí, exactamente, trataba de bajarse, de bajarse, y a lo más que ella podía. Estamos en el barrio 5 de noviembre. Sí, el barrio 5 de noviembre, y donde cae la avioneta es allá. Sí, el otro lado... En este momento, en este momento, podemos ver a lo lejos, pues, la tarea de rescate, el rescate de los cuerpos. Sí, sí, está en el rescate ahorita. También rescate de la avioneta, de lo que ha sucedido acá. Señor, ¿usted es uno de los testigos de lo que...? Recién llego, pero sí, sí vemos el percáncer que sufrió el avión. ¿No rescatan a los...? No, están sacándolos recién. Vamos nosotros a... transportarlo en la canoa que ustedes ven acá, a ver si el señor nos ayuda. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Cómo está, amigo? Caballero. ¿Todo bien? Bueno, está la avioneta que nos va a llevar. Ok. Ok, listo. Vamos. Vamos, vamos a cruzar, venga. Vamos a cruzar, entonces, al otro lado. A ver, vamos, con el camarógrafo. Cuídate, cae nada más. Vamos a irnos al otro lado a ver qué es lo que ha sucedido. Es realmente lamentable informar este tipo de situaciones en el que vidas valiosas se pierden de un momento a otro. José. Lamentablemente, por la forma en que se produjo el percance, nadie tuvo la oportunidad de salvarse. Y en otro orden informativo, en nuestro país, no solamente el coronavirus está incontrolable, sino también la delincuencia, que se multiplica a modo de pandemia. Y no solo que se multiplica, también muta, es decir, cambia de estrategia para sorprender a las víctimas, tal como lo vamos a ver en el siguiente reportaje. La delincuencia continúa imparable en todo el país. El caso de este asalto registrado en la ciudad de Machala da cuenta de ello. Las cámaras de seguridad del establecimiento Multiservicios Dingo, ubicado en Circunvalación Norte y Juan Montalvo, Norte de Machala, grabaron el violento asalto en el que participaron seis sujetos. Uno de los asaltantes, con la ayuda de un combo, rompe el vidrio donde se encontraba un trabajador. Posteriormente, los delincuentes proceden a cometer el robo. Ejecutar el ilícito les tomó únicamente tres minutos. El monto de los sustraídos asciende a 5 mil dólares. Y mientras en otros países luchan únicamente contra el coronavirus, en nuestro país el coronavirus y la delincuencia son los enemigos públicos número uno de los ecuatorianos. Por el momento, lamentablemente, a ninguno de los dos se los puede controlar. Aquí hacemos una breve pausa y ya regresamos con nuestro segmento deportivo. Más adelante, en conexión comunitaria, en peligro el deporte del fútbol en Sudamérica. El COVID ha invadido Brasil, Argentina a nivel futbolístico. No sabemos qué va a pasar con los clubes del Pacífico, especialmente con los clubes ecuatorianos que sí se han cuidado. Dirigentes, jugadores, cuerpos técnicos, entrenadores, médicos, todos han estado involucrados en el comportamiento con la bioseguridad. No sabemos qué va a pasar, desgraciadamente, en peligro el fútbol internacional en Sudamérica a nivel de clubes. Dayafer, el importador de mayor crecimiento en el Ecuador, de su producto, Surtec. Dayafer, el importador de productos ferreteros de la marca Urrea. Tus tarjetas Pacificard, débito y crédito cuentan con tecnología contactless, que te acerca a lo que te gusta sin contacto. Para que compres de manera rápida y segura en establecimientos como comida rápida, boutiques, tecnología, electrodomésticos, restaurantes y más. Pacificard, historias que vivir, Banco del Pacífico. Todos estos interrogantes tienen que ser inmediatamente respondidas por la Fiscalía. Para frenar todos los atropellos. Por eso llámanos al teléfono que aparece en la pantalla. No dejes de reclamar tu derecho. Nosotros vamos a hacer que se cumpla la ley. Distribuya al formayor los taca-tacas de José Delgado. Conviértase en punto de distribución de este popular y llamativo juguete y promocionaremos su negocio. Contáctenos ahora mismo a nuestros WhatsApp. Promoción válida solo para negocios. Llegó el combo más esperado de la temporada. Llena tu refri con 23 productos de primera calidad. Ya tan solo 49,99. Un pollo entero. Hígado de res. Chuleta. Fritada. Costilla de res. Hueso blanco. Carne molida especial. Carne fileteada. Embutido. Finas hierbas. Codillo ahumado. Salchichón cervecero. Un litro de leche. Aceite. Sal. Arroz. Fideo sopita. Margarina girasol. Una cola. Galletas apetitas. Carne para estofado. Hueso carnudo. Todo esto por tan solo 49,99. Además, por la compra de este supercombo, llévese gratis un pack de aliño. Venga a Ancisa y llene su refri. Supermercados Ancisa. Estamos ubicados en Ayacucho entre 6 de marzo y Guaranda. Y nuestro sucursal envía a la costa Centro Comercial New Cost. Procuber, líderes en especialidad. Procuber, nacida en Loja buscando nuevos horizontes para ayudar a pacientes en la adaptación y fabricación del plasma en prótesis oculares. Salud, suavidad, aumentación y confort. Este procedimiento fisioquímico ayuda y mejora la homogeneidad de la superficie. Procuber, 3 décadas de ocularista. Evita infartos, embolias, trombosis y más. Tomando el original Omega 369 de Only Natural. Al ingerirlo, usted evita que se coagule la sangre, fluyendo con agilidad por venas y arterias, fortaleciendo el corazón y el resto del organismo, incluso el sistema inmunológico. Omega 369 de Only Natural a tan solo 12 dólares. Reconoce el original Omega por su cápsula impresa a la palabra Only. Encuéntralo en Farmacia Santa Marta. Promoción válida solo hasta agotar stock. Compre este producto en todas las tiendas Only Natural. Novedades TV. En todos los centros naturistas del país. Y en Farmacia Santa Marta. Sao Palmetto, doble acción de Only Natural. Protege tu próstata. Ayuda a prevenir la hiperplasia prostática benigna. La prostatitis crónica que provoca una micción dolorosa y traumática. Y ayuda a prevenir el terrible cáncer de próstata. Todas estas patologías conllevan muchas veces a problemas con tu pareja. Toma Sao Palmetto, doble acción de Only Natural con cápsula blanda y contenido líquido. A un precio de oferta a tan solo 12 dólares. Aprovecha ya. Consíguelo en todas las farmacias Santa Marta a nivel nacional. Sao Palmetto Original. Vienen impresas de sus cápsulas la palabra only. ¿Ya no es el mismo de antes? Está orinando demasiadas veces al día. Tiene dolor de la cintura. Ha perdido su potencia sexual. Su pareja lo quiere dejar porque no responde en la cama. Cuidado. Está usted sufriendo de la próstata. Pero tranquilo. Que esto se resuelve ya. Con el extracto líquido de cápsulas de Sao Palmetto de Only Natural. El producto para la próstata más vendido en los Estados Unidos. Consumido por millones de hombres satisfechos. Y garantizado por millones de mujeres complacidas. Próstata sana y satisfacción en la cama. Encuentre el extracto líquido en cápsulas de Sao Palmetto de Only Natural. En todos los centros naturistas del país. A la hora de elegir artículos para su hogar, un solo sitio lo tiene todo. Bazar Muralla China. Somos importadores directos y tenemos los precios más económicos del mercado. Encuentre artículos novedosos para todas las temporadas. Sus pedidos al por mayor los realizamos a nivel nacional. Bazar Muralla China. Con más de mil artículos que esperan por usted. Exhibición para mayoristas y negocios en Chimborazo y Capitán Najera Esquina. Radio Dinámica 1490 AM. Necesita una hectárea de terreno para instalar su nueva planta y torres de transmisión en las siguientes ubicaciones. Vía Durán Tambo, vía San Borondón o vía Salitre. Contáctese a nuestro teléfono o a WhatsApp 0998 99 87 93. Y juntos sigamos predicando el evangelio y cambiando vidas. Únete a nuestro nuevo desafío.